Esta jornada empieza el 6 y es hasta el 9, donde va a haber capacitación sobre lo que es un testeo gratuito, confidencial y rápido de VIH, esto a través de una organización que es AHF Argentina, una organización que viene siendo creada en Los Ángeles y de ahí se repartió por todo el mundo. Nosotros iniciamos en enero con AHF a hacer los testeos y demás, hemos tenido una buena aceptación, bastante gente que concurre a preguntar, a hacerse el testeo y demás. Lo que responde al del 6, 7 y 8 van a ser capacitaciones, también vamos a estar haciendo testeos, va a haber una charla con una doctora, Marita Polifroni, para jóvenes se va a ver una mateada y demás sobre lo que es salud, ya que los jóvenes tienen bastantes dudas sobre lo que es el área salud, sobre todo porque no se les enseña tanto educación sexual integral en las escuelas, entonces como que tienen esa idea de querer saber un poco más. También tenemos la visita de gente de afuera, de Mar del Plata, tenemos... Sí, bueno, Mar del Plata, Lobería de Cochete, ¿tenés 20 distritos? Tenemos 20 distritos que nos van a estar visitando en la ciudad y seguramente también los llevemos a pasear un rato a conocer Tandil. Bueno, así que mucha actividad, a ver, ¿hay algo abierto al público? ¿En general todo es abierto al público? ¿Cómo es? Está abierto al público la mateada, que es para jóvenes, ahí invitamos a todos los jóvenes de entre 14 y 19 años a que participen, a que vayan. Y después tenemos el centro de testeo, que va a estar abierto también, ahí pueden visitar quien quieras, es totalmente gratuito, confidencial, dura 15 minutitos, es solamente como el de glucosa, un pinchazo y nada más. Así que pueden visitarnos de cualquier edad ahí, si son menores de 18 años es preferible que vengan con un padre, solamente para acompañar. Escuchábamos en la conferencia de prensa que si bien comenzaron a principio de año con el tema de los testeos, todavía no, como que no se ha podido elaborar una estadística, pero que la idea también es trabajar un poco sobre esto y empezar a arrojar datos como sarteros. Claro, recién las estadísticas van a estar en enero del año que viene, la verdad hemos estado en la universidad, que fue donde más gente tuvimos en el campus, estuvimos ahí casi 4 o 5 horas, que no era mucha gente queriendo hacer el testeo, estuvimos también en Semana Santa, allá al pie del parque, estuvimos también haciendo testeos, no solamente de gente de Tandil, sino también de afuera, que se acercaban a preguntar, a averiguar y a consultar. La sede LGBTQ puede o no que la persona tenga afinidad con alguna religión, por eso el domingo a partir de las 14 horas se va a hacer una homilía, va a estar llevada adelante por el pastor de Tigre de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Gracias.